Y ahora que como agoté... Julia, ¿le diste la mano? Muy bien. Muy bien. ¿Fuiste a esa mesa? En esta mesa abrí la mano. Dale la mano a ellos. Camilo, Fede... Y dale, ¿guienes la piel? ¿Tocas de huele? Seguro. ¿Tocas de huele? ¿Tocas de huele? ¿Tocas de huele? ¿Tocas de huele? Muy bien. ¿Tocas de huele? ¿Tocas de huele? Esa es Rubí. ¡Ah, vos es Rubí! ¡Ah, Rubí! La famosa Rubí. ¿Tocas de huele? Sí, sí. Para que estemos en manos. Abril, ¿querés venir a mostrarle a los nenes acá que no la vieron? Dale la mano. Dale la mano. Miren cómo tiene Abril ahora. Ah, mamora. No sé práctica ahora. Abrilo. Cosa de que te quites. Acá va el estilo. Esa es su nueva mano, amor. Está Abril saludando a todos con sus manitos nuevas. Estar un espacio. alliance. Es el espacio. 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 в Como vinos con sus amiguinamente más. Un espacio de trabajo. Inés. Nosotros estamos viendo aquí. ¿Y esta es tu mesa es Abril? ¡Esta es tu mesa de trabajo con las chicas? con la chica Auli Ciao Auli Ciao